¡Gol! 6 de la etapa inicial El centro que venía de la derecha Juan Pérez que tiraba la pelota Y le sale de autogol Un pase hacia adentro Silva que no puede reaccionar Y la pelota termina dentro de la portería Hincha del Chico, celebralo Lindo autogol Uno tiene Chico, cero Tiene Deportivo Cali Comenta Daniel Pérez en Win Sports Golazo, sí, autogolazo Como sucedió en el Clásico Paisa El infortunio fue de Jefferson Mena Ahora el infortunio fue de Mauricio Casierras Estrenada con la camiseta del Deportivo Cali Una jugada que no tenía ningún peligro La apertura en la derecha Ya les iba a contar que este chico Está diseñado para jugar por abajo Porque no tiene un 9 de área definido Esas son las cosas del fútbol, ¿no? La orden del árbitro Viene Diego Chico, golazo Gol Gol Del Boyacachico En el minuto 19 del complemento Tiro penal Diego Chica convierte su primer gol en Liga Postobón Chico tiene dos Deportivo Cali cero Hinchaje adresado, celebralo El gol hizo Diego Chica Y en Win Sports el canal que todos queremos Comenta Daniel Pérez Muy bien cobrado por parte del exjugador de Bogotá Fútbol Club Le pegó fuerte Entre el medio y la derecha José Silva fue a la izquierda Un penalti clarísimo ¿Qué pasa tiene dos Recetas ладно Y se chico tiene dos Quiotas ¿Qué pasa está心 Killer? ¿Qué pasa está心 Hell